¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Ana Contigo. Nuestro tema de hoy, ¿Grasas saturadas malas para la salud? ¿Suben el colesterol? Las recomendaciones de los medios de salud con frecuencia indican que debemos evitar las grasas saturadas porque aumentan el colesterol LDL y en consecuencia causan enfermedad cardíaca. Sin embargo, ¿sabías que esta recomendación está basada en hipótesis que nunca han sido probadas y que además los estudios recientemente simplemente las refutan, las rechazan? Se han realizado numerosos estudios que han examinado cuidadosamente este tema de las grasas saturadas y que muestran que han sido culpadas sin razón comprobada y más aún han puesto al descubierto quién realmente es el verdadero culpable. Hoy en día ya se habla del mito del colesterol ¿Quién es entonces el verdadero culpable? El azúcar, nuestro dulce enemigo. Una alimentación rica en azúcar sí aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas provocando el síndrome metabólico. Con este nombre se agrupan una serie de problemas de salud que están relacionados con la presión arterial alta, con niveles elevados de triglicéridos, con disfunción del hígado y acumulación de grasa visceral, es decir alrededor de los órganos, a la resistencia a la insulina y a la leptina. La leptina es una hormona que en su mayoría es producida por los adipocitos, es decir por las células grasas y es una hormona muy interesante porque no solo influye en el apetito reduciendo el hambre y promoviendo la saciedad sino que también fomenta el gasto energético así que es muy útil en los planes para adelgazar, además de que se ha descubierto que participan procesos fisiológicos tan diversos como la reproducción y la inmunidad. Todos estos problemas de salud están más que nada relacionados con una alimentación rica en alimentos procesados, carbohidratos refinados, azúcares y fructosa así como en aceites vegetales refinados industriales, mala salud intestinal con disbiosis que es cuando las bacterias buenas y las patógenas se desbalancean creando problemas intestinales y en el cuerpo porque a la final ya sabemos que nuestros intestinos son considerados el segundo cerebro del cuerpo así que un desbalance en nuestra salud intestinal nos puede afectar de manera general, por ejemplo a través de la proliferación del hongo, candida albicans que se sale de su lugar natural y puede invadir todo el cuerpo. Cuanta más candida albicans tengas en tu cuerpo más vulnerable serás a las infecciones, a provocarte colon irritable, alergias, problemas digestivos con gases y flatulencias, fatiga, irritaciones en la zona genital. Recuerda que casi todas las enfermedades empiezan en el colon así que mantener la flora intestinal equilibrada nos permite tener buenas defensas, hacer una buena digestión en donde se absorban los nutrientes de nuestros alimentos y nos permiten mantener en equilibrio a las bacterias, a los hongos y a las levaduras. En la descripción de este video te voy a dejar el enlace para que veas el video sobre la candida albicans, sobre todo si te sientes cansado, con síntomas de fatiga, agotado, que te cuesta enfrentar el día, te dan muchas gripes o sufres de problemas digestivos como inflamación abdominal, te cuesta perder peso a pesar de que sigues una dieta saludable, te dan frecuentes dolores de cabeza, sientes tu piel seca, te dan picores, sufres infecciones vaginales o de micosis en la boca como esa capa blanca que te puede salir en el paladar o las aftas en la mucosidad de la boca que son tan incómodas y dolorosas, micosis en uñas o dedos. Esto puede ser un video bastante interesante para ti, te aclara qué es la candida albicans y cuáles son sus síntomas, por qué se produce, cuáles son sus consecuencias y cómo se trata, no te lo pierdas. Y continuando, también se sabe que la mayoría de las personas que sufren de estos problemas de salud no practican suficiente ejercicio, sufren de estrés crónico, no duermen suficiente y están expuestos a muchas toxinas ambientales incluyendo la contaminación electroestática, que no produce tanto aparato electrónico de los que estamos casi todo el día rodeados. ¿Sabías que nuestro cuerpo necesita el colesterol para realizar un gran número de funciones realmente muy importantes? El colesterol constituye membranas celulares, interactúa con las proteínas que se encuentran dentro de las células y es muy importante para la salud de nuestro cerebro, de nuestros niveles hormonales y para bajar el riesgo de enfermedades cardíacas y más. Nuestro cuerpo para funcionar adecuadamente también necesita las grasas saludables que provienen de los alimentos enteros tanto de origen animal como de origen vegetal, de hecho hay especialistas que sostienen que deberían representar entre el 50 y el 85 de nuestra energía total debido a que tienen muchos beneficios para la salud, construyen membranas celulares, hormonas y otras sustancias parecidas a las hormonas. Son portadoras de vitaminas solubles en grasa que son muy importantes como las vitaminas A, D, E y K. Convierten los carotenos de los alimentos en vitamina A. Ayudan a la absorción de minerales como el calcio. Actúan como antivirales como es el caso del ácido caprílico que contiene por ejemplo el aceite de coco. Ayudan a bajar el colesterol cuando están en niveles desajustados, son un combustible óptimo para nuestro cerebro y son de gran ayuda en la pérdida de peso porque ofrecen además mucha saciedad, por eso se recomienda aumentar las grasas saludables y bajar los carbohidratos sobre todo refinados y evitar al máximo el azúcar. Y ojo con el azúcar que se encuentra oculta en los alimentos procesados bajo una cantidad de nombres. Por esto es que no consumir alimentos procesados te ayuda muchísimo porque evitas no solamente estos azúcares encubiertos con otros nombres sino también evitas otros químicos, lo que producen es intoxicación. Ya sé que es un poco raro y que te puede llegar a dar hasta miedo intentar consumir más grasas y bajar los carbohidratos al máximo porque es que siempre se nos ha vendido la idea y según muchos impulsado todo esto por los intereses de la industria alimentaria por generar más ingresos de que el cerebro se alimenta de azúcar y de que los carbohidratos son la mejor fuente de energía pero les aseguro y esto por mi propia experiencia que vas a ir notando la diferencia de una manera increíble. Baja de peso, te da más energía, te da más lucidez mental, te elimina la ansiedad por las comidas abundantes y por azúcares y carbohidratos, te cambia la piel, te da salud hormonal y muchos otros efectos interesantes. Por supuesto es paso a paso a través de hacer este cambio que vas a ir viendo los resultados. Al principio vas a sentir quizás que por el contrario te decaes pero con los días se te van pasando todos esos síntomas de abstinencia porque claro el cuerpo está acostumbrado a recibir su gasolina facilita y rapidita y se la estás negando y va a empezar a protestar en estos momentos en donde tú tienes que decir y bueno ¿Quién manda aquí tú o yo? El cuerpo toma un tiempo en entender que puede obtener ese combustible a través de una fuente mucho más óptima y saludable que vienen siendo estas grasas de las que hemos estado hablando. Pero una vez que lo entiende y comienza a utilizarla verás los cambios. Esto no quiere decir que no necesitamos carbohidratos saludables simplemente tienen que ser disminuidos y su exceso sustituido por un suministro mucho mayor de grasas saludables. Recuerda que un gran aliado en una alimentación sana son los vegetales que también son fuente de carbohidratos pero con menos calorías. Otra cosa es importante considerar que las calorías de la grasa son mucho mayores es decir son 9 calorías por gramo en tanto que los carbohidratos son 4 calorías por gramo ¿Qué quiere decir esto? Que no es que vas a llenar el plato de grasas ya que proporcionalmente son mucha energía condensada en poco espacio. Para que tengas una idea una cucharadita de aceite son 45 calorías aproximadamente que sería lo equivalente a más o menos 2 tazas de vegetales de bajo índice glicémico, el volumen es totalmente inverso. Por eso es tan importante que si quieres bajar de peso te asesores con un especialista nutricionista actualizado para que controles tu ingesta de calorías, además de que contemple cualquier problema de salud que puedas tener y cualquier situación personal en la que te encuentres en un momento determinado. Es decir no es lo mismo tratar a una persona muy estresada o a un deportista o a una mujer que está en periodo de lactancia y así múltiples diferencias. Recuerda que cada persona es un mundo, nadie es igual a nadie y los parámetros generales ayudan a entender el camino pero deben ser individualizados. Y te digo esto, te digo algo más, esto combinado con otra herramienta avanzada como puede ser el ayuno intermitente te puede ayudar muchísimo si estás buscando bajar esos kilos de más de manera saludable o cambiar tu composición corporal para tener más músculo y menos grasa, te vas a ver más tonificado. Y si quieres saber más de esto no te puedes perder los siguientes videos pero para eso no puedes olvidar suscribirte al canal y tocar la campana que vas a ver justo al lado aquí abajo que te avisa cuando salen los nuevos videos. Desafortunadamente cuando prosperaron estas hipótesis erradas la industria alimentaria cambió a alimentos bajos en grasas saturadas saludables como por ejemplo la mantequilla por otras grasas nocivas conocidas como grasas trans a través de utilizar aceites vegetales, hidrogenados, margarinas, etc. y mucha azúcar refinada y fructuosa procesada y a partir de ahí comenzaron a subir los índices que son cada vez más altos de obesidad, de diabetes perdón y de enfermedades cardíacas. Las grasas saludables funcionan con una mayor eficiencia que la glucosa que provoca mayor oxidación del cuerpo. Se habla de que nuestra alimentación en calorías se debería basar en una proporción entre un 60-75% de grasas saludables, aproximadamente el 10% de proteínas y el 15% de carbohidratos en forma de vegetales, semillas y frutos secos sobre todo. Una vez más cada persona es un caso individual y como tal tiene necesidades particulares y hablando de esta sustitución de las grasas saturadas que se han hecho en los alimentos aparecen en este escenario los aceites vegetales refinados e industriales que son problemáticos por varias razones, entre ellas que proporcionan una alta cantidad de grasas omega 6 y esto hace que se desbalancee el equilibrio que debe haber entre los ácidos grasos omega 3 y omega 6 lo que abre el camino a muchas enfermedades entre ellas las crónicas, cardíacas, depresión, artritis reumatoidea, diabetes, Alzheimer entre otras. En términos generales para corregir este desequilibrio se pueden hacer dos cosas. Una es disminuir significativamente las grasas omega 6 al evitar los alimentos procesados y los alimentos cocinados a altas temperaturas y sobre todo con aceites vegetales industrialmente refinados y la otra es aumentar el consumo de grasas omega 3 de origen animal como el aceite de krill que son saludables para el corazón, los alimentos que son naturalmente ricos en grasas saturadas como las carnes de animales naturalmente alimentados con pastura, pescados grasos como el salmón silvestre, las sardinas y las anchoas, la mantequilla de leche de vaca, los huevos de gallinas camperas, el coco, todos estos son un paquete casi perfecto. Trata de adquirir la proporción de las grasas omega 6 que están naturalmente presentes en las semillas y en los frutos secos que también son importantes para el adecuado balance del que ya hablamos. Además de que las grasas saturadas son las mejores para cocinar porque se oxidan muy poco al ser calentadas. Una buena opción a base de plantas es el aceite de coco una de las grasas saturadas más saludables y que tiene muchos otros beneficios, te dejo el enlace al video que habla de todas sus propiedades y cómo puedes emplearlo no solamente para cocinar. La mayoría de nosotros tenemos que aumentar radicalmente la grasa saludable en nuestra alimentación, esto no incluye solo la grasa saturada sino también monoinsaturada como la del aguacate, incluye los frutos secos y las grasas omega 3. Recuerda consultar los enlaces a los videos relacionados que te dejo en la caja de descripción y darle like a este video si te gustó, no olvides compartirlo. Espero que esta información te haya sido de mucha utilidad, son avances en la ciencia de la nutrición que es muy importante manejar para fortalecer nuestra salud, esto cambia continuamente y lo que antes era malo ahora puede ser bueno y viceversa. Como siempre ha sido un placer no olvides darle like al video si te gustó y compartirlo, te espero en mi próximo video, un fuerte abrazo, chao.